La verdad que este proceso ha sido muy bueno para mí y este programa se está llevando a cabo desde hace un año ya, dos años. Y en lo que vamos abordando, en lo que se va tratando de este programa, se trata sobre accesibilidad y dentro de discapacidad también y accesibilidad en la vía pública. La idea surgió de la mano de un grupo de alumnos adolescentes en la Escuela de Ciegos. En ese momento estábamos, bueno, Mariano Carnero, un amigo, Brenda también. Y bueno, de la mano de nosotros salió esta idea y de la mano de la escuela también. Salió del proyecto de la escuela de formar un taller de radio y surgió esta maravillosa idea. Este programa se trabaja todos los lunes, nos juntamos en sede en la Escuela de Ciegos para hacer lo que sería la preproducción de las entrevistas. Y el día martes se viene y se graba acá en Radio Nacional. También hacemos entrevistas al deporte, entre eso. También hay entrevistas a la cultura, a gente a nivel cultural. Por ejemplo, también hemos entrevistado a músicos, como en este caso a Gabriel Raíz, de acá de Santa Rosa. En todo este tiempo que venís transitando, participando de un programa de radio, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has o vos considerás que has evolucionado? ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? Me gusta esto de lo que es locución y hacer programa, porque siempre me gustó. Y es más, yo siempre haciendo bromas así con amigos y demás, incluso con el colectivero del Expreso Catrilor, al cual yo viajo para Uriburu, siempre me dice, ¿y qué hace que no hace locución? Me decía, porque yo por ahí me hacía el locutor, y siempre me decía, ¿y qué haces que no hace locución? Y no sale nada, Miguelito. Bueno, y después salió esto del proyecto de radio, y para mí fue una alegría enorme. Y que salió también a través de la Escuela de Ciego, que tiene su sala de grabación, pero lo que nos faltaba era el equipamiento para trabajar. ¿Te has sentido cómodo? Sí, la verdad que para mí es una alegría enorme, y me siento muy cómodo con este tiempo, y yo he notado que me he soltado bastante en cada entrevista que he realizado. Yo me he notado, antes como que me costaba al principio, ahorita como los nervios, pero ya con el paso del tiempo uno se va acostumbrando y se suelta cada vez más.